Peli negra, y peligrosa, y al seducirla ya se me pone nerviosa Oye, no hay ni que decirlo, mami, tú eres otra cosa La mujer es como tú, sola que hay que tener esposa Le gusta hacerlo, a veces corrida no reposa Si le falla ahí el corazón te lo destroza y la quieren tener No se va a poder, porque ella pa' mí se va a poner Contigo nadie se va a contener, te quiero comer sin detenerme Germen las carteras, mami, dile que tú no eres cualquiera Van a coger la envidia si se enteran, que por culpa mía no está soltera Era mi reina, ahora es mi diosa, ya se lucila la tema Oye, no hay ni que decirlo, mami, tú eres otra cosa La mujer es como tú, sola que hay que tener esposa Le gusta hacerlo, a veces corrida no reposa Si le falla ahí el corazón te lo destroza y la quieren tener No se va a poder, porque ella pa' mí se va a poner Contigo nadie se va a contener, te quiero comer sin detenerme Germen las carteras, mami, dile que tú no eres cualquiera Van a coger la envidia si se enteran, que por culpa mía no está soltera Era mi reina, ahora es mi reina Oye, no hay ni que decirlo, mami, tú eres otra cosa La mujer es como tú, sola que hay que tener esposa Le gusta hacerlo, a veces corrida no reposa Si le falla ahí el corazón te lo destroza y la quieren tener No se va a poder, porque ella pa' mí se va a poner Contigo nadie se va a contener, te quiero comer sin detenerme Germen las carteras, mami, dile que tú no eres cualquiera Van a coger la envidia si se enteran, que por culpa mía no está soltera Era mi reina